La Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS Jalisco cuenta con un equipo de alta precisión para el tratamiento de tumores cerebrales único en Latinoamérica. Este nuevo acelerador lineal para radiocirugía EDGE es el primero en América Latina y una de las bondades que ofrece es la capacidad para hacer radiocirugía con una alta presión intracranial y extracranial, por lo que ahora la unidad está en la posibilidad de ofrecer tratamientos de dosis única. El equipo instalado en el Hospital de Especialidades destruye tumores cerebrales con precisión milimétrica sin necesidad de realizar cirugía y permite incrementar la atención de 3 a 8 pacientes al día referidos de unidades médicas del Seguro Social de todo el país, particularmente de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.